En la entrevista de hoy vamos a conocer un poco más sobre una organización que trabaja en Río Cuarto desde 1988 y también ha extendido sus valores a nivel internacional. Es por eso que estamos en presencia de Aldo Ponce, uno de sus integrantes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por estar aquí y en primer lugar coméntenos qué es Renacer, de qué se trata esta organización. Renacer es un grupo de ayuda mutua para los padres que han perdido hijos que les ayuda a enfrentar la muerte de sus hijos. En realidad cuando los padres pierden a sus hijos no saben qué es lo que tienen que hacer y lo tradicional generalmente siempre fue vestirse de luto, cerrar las puertas y la ventana de la vida y quedarse en casa a llorar eternamente al hijo sin darnos cuenta que de pronto podemos transformar ese dolor en amor fundamentalmente y extender la mano a quien lo necesita. ¿A través de qué valores, de qué manera se logra esta transformación de transformar el luto justamente en esfuerzos colectivos y que puedan ayudar a otras personas? Cuando nosotros vamos a Renacer nos encontramos generalmente con padres que les ha pasado lo mismo que nosotros. Cuando un padre llega por primera vez piensa por lo general que es el único que le ha pasado y empiezan las competencias de dolor incluso en el mismo matrimonio. A veces se cree que alguien sufre más que el otro, que la madre por ser madre o por haberlo llevado en el vientre sufre más que el padre. Cuando en realidad a los dos se nos ha muerto un hijo y sufrimos intensamente del dolor de esa pérdida. Entonces aprendemos realmente en ver a los otros que somos todos iguales, que todos estamos en el mismo plano y podemos estirar las manos fundamentalmente y rescatar ese mensaje de amor y meterlo a nuestro hijo en el corazón sabiendo que de pronto todos aquellos que han llegado a nuestras vidas y hayan ocupado un lugar importante jamás se van. Un hijo puede desaparecer físicamente pero nunca va a desaparecer en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros recuerdos, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Y cuántas personas se encuentran nucleadas a partir de esta organización? Tienen un trabajo muy colaborativo, muy horizontal, no tienen personería jurídica ni siquiera una persona que esté a cargo de esta organización sino que todos trabajan de la misma manera. Trabajamos fundamentalmente así porque primero que no tenemos personería jurídica. Nosotros no necesitamos apoyo ni gubernamental ni nada. Trabajamos de esta manera porque consideramos que todos somos iguales. Para ser el presidente de una comisión tiene que tener algo especial, tiene que ser más que los otros. Entonces, ¿cómo podríamos catalogar nosotros a un padre que sea presidente de Renacer cuando el sufrimiento ha sido exactamente el mismo? Si nos miramos el uno al otro realmente cómo somos, vamos a encontrar que somos exactamente iguales porque a partir del momento de la pérdida de un hijo, nos convertimos todos en personas iguales. Todos hemos perdido hijos. Y en realidad esto, como comentábamos recién, nace en el año 87, el 88, perdón, el 5 de diciembre, y sus creadores fueron Gustavo y Alicia Berti. Gustavo Berti es un neurólogo muy conocido acá en la ciudad de Río Cuarto. Estuvo por muchos años en el grupo y esto se fue extendiendo muy lentamente a distintos lugares. Nosotros teníamos una concurrencia en aquellos inicios, yo llegué en el año 89, a los principios del 89, o sea, a los meses de haberse iniciado el grupo, y tenía una concurrencia masiva fundamentalmente cuando en una oportunidad con Gustavo y Alicia estuvimos en la mesa de Mirta Legrán. Fue una explosión en cuanto a la novedad de dónde se juntaban los padres que habían previo y hijo, cuál era el camino a seguir. Entonces éramos realmente muchos en el Colegio Médico, que es el lugar donde siempre nos juntamos. A partir de ese momento se fue extendiendo lentamente por las distintas ciudades del interior, hasta que llega la capital de Buenos Aires, y a partir de ese momento se extiende a países limítrofos. Esto está funcionando en México, en toda Sudamérica y en algunos países europeos también. ¿Y cuáles son las actividades que desarrollan permanentemente? Nosotros en realidad nos reunimos cada 15 días tratando de encontrarle un sentido a la vida, que es lo fundamental, que es lo que nos quedamos sin esos valores cuando se hubiera un hijo, parece que todo se hubiera terminado. Tal es así que de pronto nosotros los padres a veces cuando nos pasa este tipo de cosas, olvidamos un poco a los hijos que nos quedan por el dolor del que se fue, sin darnos cuenta que en realidad todos son tan importantes como el que se fue. Entonces nosotros encontramos los valores que de pronto lo hemos tenido arraigado, pero no los conocemos o no los hemos practicado. Mi hijo era tan importante como mis hijas y yo sigo siendo padre de aquel que se fue como de aquel que queda. Entonces cuando de pronto todo esto parece que se hubiera terminado con nuestra vida, que ha sido una catástrofe con nuestra vida, tenemos que reconstruirlo muy lentamente todo esto. Y reconstruirlo es aceptar la transformación que todos tenemos en la vida. Todo se transforma en la vida. Ahora, esa transformación está de acuerdo a mi manera de pensar y en mi manera de actuar. Si yo me encierro en mi casa y cierro las puertas y ventanas de mi vida, estoy practicando una transformación. Pero si yo abro las ventanas de mi vida y salgo a la calle y me encuentro con la gente y trato de extender mi mano también, estoy transformándome. Por lo tanto, yo considero personalmente, y esto es a título muy personal, mi hijo no fue una persona que llegó a mi vida a arruinármela. Todo lo contrario. Mi hijo llegó a mi vida a bendecir mi vida, a encontrar valores nuevos. Y más allá de que no esté, le he encontrado un sentido y un significado nuevo a la vida porque me doy cuenta a través de lo que yo pensaba que mi hijo lo iba a tener para toda la vida, que todo en la vida se termina. Y a veces las cosas se termina sin que uno las pueda haber disfrutado. Pasamos muchas veces por el lado de nuestros hijos sin decirles cuánto los amamos porque consideramos que ya saben cuánto los amamos. Pero cuántas veces nosotros, si nos ponemos a pensar, hubiéramos querido que nuestros padres nos dieran un beso, nos dieron un abrazo y no lo hicieron. Entonces es una manera de aprender a vivir de una manera diferente. Yo sé que mis hijas saben que las quiero, pero yo necesito decir serás. Necesito decírselas para quedarme con la conciencia tranquila yo, para que sepan ellas realmente, para que encuentren un sentido y un significado a la vida fundamentalmente. Y después de haber atravesado este dolor, ¿desde qué aspectos se pueden agarrar para darle un nuevo significado a la vida y seguir adelante? Fundamentalmente desde la aceptación. Sabemos que la muerte forma parte de la vida, pero socialmente nosotros estamos formados para despedir a nuestros abuelos, a nuestros padres. Después nuestros hijos nos llevarán a nosotros, pero socialmente no estamos preparados para enterrar a un hijo. O sea, mirá si será grande esta conmoción, esta crisis existencial que nosotros, los padres que perdemos hijos de cualquier tipo, de cualquier manera que se va a dar los chicos, tenemos que si de pronto a alguien se le muere su señora o su marido, son viudos. Si se nos mueren nuestros padres, somos huérfanos. Pero todavía no se le encontró un título o un rótulo para ponerle a los padres que han perdido hijos. O sea, no tiene nombre perder un hijo. Pero eso no quiere decir que siempre vamos a vivir de la misma manera. Es una decisión muy personal de cómo se va a vivir. Yo quiero vivir intensamente todos los días de mi vida. Despertarme y abrir los ojos es una aventura nueva. Despertar y abrir los ojos es como tener enfrente mío un lienzo en blanco donde yo soy el dueño de un pincel, pero no tengo solamente una pintura negra. Tengo varios colores. Entonces, de acuerdo a mi estado de ánimo, de acuerdo a mis ganas de pintar ese lienzo, puedo llegar a ser un arco iris. Pero los colores están, no solamente el negro. Y parece que cuando se nos muere un hijo todo fuera negro en nuestra vida. Y personas que están atravesando por esta misma situación, ¿cómo pueden hacer para no encontrarse solas y ver que existe este grupo que puede contenerlos? Una de las formas más importantes que los padres tienen que entender cuando nos pasa este tipo de cosas es que todo lo que nos sucede tenemos que verbalizarlo. Nosotros, cuando se nos muere un hijo, mucha gente suele llegar a nuestras casas y nos abrazan, nos acompañan un poco a llorar, y después cierran las puertas de nuestra casa y nosotros nos quedamos adentro con todo lo vivido. Y ellos tienen el mundo de siempre. Entonces, una de las cosas fundamentales es saber que se puede empezar a salir, a visualizar una vida diferente, a encontrar los valores significativos en nuestra vida. Y el valor fundamental de la vida está en el otro. Porque si nos ponemos a pensar, en realidad, ¿qué somos sin el otro? Cada uno de nosotros trabajamos por otro o para otro. Cada uno de los instantes de nuestra vida pertenece al otro, se lo estamos entregando al otro. Y no hay manera mejor de entregarlos que entregarlos con amor, fundamentalmente. ¿Están presentes en las redes sociales? ¿Tienen vías de contacto para poder comunicar? Sí, tenemos una página, fundamentalmente, que se maneja desde Buenos Aires. Mire, casualmente, el fin de semana que viene vamos a dar una charla en unas jornadas que se van a hacer en la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a estar hablando de la regionalización, que son aspectos más organizativos, y de la nacionalización del mensaje y, fundamentalmente, de la universalidad de este mensaje. Porque, en realidad, si este es un mensaje de amor que va destinado a los padres que han perdido un hijo, este es un mensaje de amor que va destinado a la sociedad en su conjunto. Yo creo que, de pronto, nos hacemos dramas por pequeñas cosas que nos pasan, sin darnos cuenta o sin mirar hacia atrás y darnos cuenta que detrás de nuestro viene gente que les ha pasado cosas mucho peores que a nosotros. Entonces, nosotros no somos los únicos que sufrimos, pero tenemos que, en realidad, trascender ese sufrimiento para encontrar una vida plena. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. De esta manera, entonces, conocíamos a Renacer por la pantalla de Unirrio TV. ¡Gracias!